hola muy buenas a todos yo soy ratfool y bienvenidos al capítulo 34 de hunk en modo historia en el capítulo anterior bueno fue bastante corto simplemente nos enfrentamos de nuevo a un garrador y nos reencontramos con luis herra el cual lamentablemente murió a manos de sattler ya que éste tenía la plaga y nos la iba a entregar nos dio un fármaco para poder detener el crecimiento del parásito la plaga que tiene león pero sólo es temporal no es la cura y ahora vamos a rescatar a esta gritona ashley de ahí y bueno voy a voy a mencionar algo rápidamente es que él la habitación o la sección que jugamos con ashley no podemos jugarlo como ashley lo intenté de verdad que lo intenté bueno me mutié para no molestar la cinemática decía que no hay manera de hacer la habitación de ashley con ella ya que el juego pues es este caso ya pues no es viable entonces mejor decidí jugarlo como como hunk y listo la puerta está cerrada no puedo abrirlo ok ahora lo que voy a hacer es ir al trainer y voy a leer mi hp tanto mío como de ashley congelar el lo probablemente seguro de todas maneras me va a dar el hp de ashley pero bueno es para qué pueda cargarlo listo vieron a esto me refería me ponen el hp de ashley pero bueno ahorita lo cambio listo ya está todo bien bueno este esta habitación se bloquea cuando nos quedas con alguien que no sea ashley por lo que no va a ser nada normal voy a matar a los enemigos pero las puertas están abiertas no puede interactuar con muchas cosas está realmente muy jugado y no puedo hacer nada al respecto de verdad quisiera poder jugar esta sección como debe ser pero lamentablemente no no es posible lo siento de hecho esto miren no puedo no puedo agarrarlo lo ven no puedo tirárselo a al ganado pero bueno los voy a matar igualmente eso da igual y en esta habitación no puedo apretar ningún botón por lo que es imposible es literalmente imposible progresar ya que no puedo abrir estas cosas miren los que los voy a demostrar rápidamente bien no puedo no sé si escuchan mi tecla pero no no puedo interactuar con nada así que para progresar tengo que activar el no clip y atravesar y atravesar perdón las barras e igualmente aquí listo ya los activé y ahora sigamos el camino normal pero como dije va a seguir bugeado voy a poder hacer el puzo eso sí pero aún así la siguiente habitación va a estar bugeada y no puedo no puedo agarrar una pieza porque de hecho ya está puesta en el puzo hoy excelente excelente muy bien vean solo puedo agarrar la pieza esta de acá y no la de arriba porque ya está puesta en la habitación anterior ven no puedo y como no lo agarro los caballeros bueno las armaduras no se activan y no van a atacarme y bueno tengo que activar el no clip nuevamente para poder pasar por aquí y listo ahora continuamos normal dentro de lo que cabe y que creen que pasó en esta habitación pues sí como dije ya está puesto el puzo y ya no está la barrera abajo coño pero aún así me sale lo de comprobar pero bueno ahora lo ocupo me da igual muy bien muy bien muy bien muy bien y aquí va a acabar el capítulo y bueno así acaba el capítulo 34 de hong en modo historia si les gustó les recuerdo que le pueden dar like suscribirse comentar no olviden de activar la campanita para no perderse el siguiente capítulo yo soy bloodfool y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao